¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy les traigo un vídeo donde vuelvo a ver mi mundo antiguo de Minecraft del 2011 Logré recuperar mi viejo mundo cuando tenía la cara así Hice un vídeo parecido hace varios meses y les gustó bastante Así que por cada like que dejen en este vídeo voy a recuperar un píxel de mis mundos antiguos de mi Xbox 360 Y se los mostraré como en este vídeo ¡Oh Dios santo! ¡No! X, X Roger, X, X House, mi casa p*** Si disfrutas de este vídeo por favor considera suscribirte a mi canal porque es gratis y me motiva a sacar más contenido así Sin más, dentro vídeo No mamen, no puede ser Miren este pantalla de inicio está muy, muy ch*** Yo tenía Minecraft pirata en esta época pero se veía muy parecido Yo creo que era igual Amigo, los recuerdos Amigo, mundo mío, X, X Roger, X... Oh Dios, no What the f*** Ok, hay demasiados ruidos, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Oh! Voy a dormir porque de verdad hay demasiados ruidos Momento, momento Silencio, por favor De verdad, ¿por qué suena tanto? ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Por qué suenan tantas vacas? De verdad, no sé qué voy a hacer, ¿eh? Aquí hay animalitos Voy a empezar a matar a las vacas y a todo lo que hay aquí, no me importa ¿Qué tan...? A ti no te voy a matar ¡P*** vaca, cállense! ¡Cállense el hocico! ¡Muere! ¿Cómo se abrió el inventario en esta versión? ¿Con la E no es? ¿Con la I? ¡Era con la I, loco! Ok Ahora sí voy a poder... ¡Oh! Es que ni siquiera había F5 Dios, Dios, ok Hay demasiadas cosas por decir ¡P*** la ch***a! Él me está tocando un poco... A ver Voy a quitar este portal porque de verdad me está molestando mucho en el p*** sonido, de verdad ¡Muere! Ahorita te prendo otra vez Aproximadamente 10 horas después ¡No! No, mami, se me cayó el p*** bloque ¡Mano, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? ¡Ay, no! Voy a tener que comer ¡Miren esto! ¡Amigo! De verdad voy a llorar Amigo, miren todo lo que tengo Tengo un inventario hecho una cagada Es que de verdad Yo cuando jugaba, cuando era de verdad demasiado pequeño Cuando tenía 10 años Era muy malo para jugar O sea, de hecho tenía esta cara Era un pequeño niño asqueroso Que jugaba a Minecraft Muy niño rata Y tenía la voz algo así, ¿ok? Aquí les dejo clips de cómo eran mis videos de YouTube antes Yo creo que la voz de secundaria Era muy parecida A la voz que tenía cuando jugaba a Minecraft en esta época Se los juro Ahí les va Hola Vamos a... A jugar Skywars Otra vez ¡Oh! 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 No me hagan caso Yo sé que la voz ha cambiado bastante De verdad Díganme si la voz Me ha cambiado muchísimo En los últimos años Pero miren esto Miren el mundo La verdad es que es un mundo Que no avancé tantísimo A ver, les voy a contar un poco Sobre este mundo Les voy a contar un poco Sobre mis experiencias Amigo ¡Mira mi patio! Es que de verdad Tengo demasiadas cosas por decir Tengo demasiadas cosas por decir ¿Qué tenía por aquí? Una chuleta, claro Porque a ver Para la gente que no sepa En estas versiones Como están viendo Ahora aquí por abajo No había barra de comida O sea, literalmente Tú no podías Ni siquiera correr Y te bajaban corazones De verdad Minecraft, se los juro Era muy complicado jugarlo Y miren Aquí tengo Creo que mi sótano quedaba Creo que quería hacer aquí Un tipo de terraza Una mierda así Amigo, mira Qué diferente se ve Minecraft Es que o sea Miren la piedra Miren la textura que tiene Es una textura que de verdad Extraño mucho Es más, quiero ver Cómo se ve la lava La lava quiero ver cómo se ve Amigo, la lava no se parece A nada como se ve ahora Yo sinceramente Firmo para que la lava Se parezca a esto otra vez No, 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 no El bosque, el bosque No, no, no Agua, agua Rápido, rápido, rápido Ahí está Espera, es lava infinita Esto ahora What the fuck Ayuda Súplenle, súplenle Ya, bueno Ya sabes que No importa Igualmente Este mundo es viejo Y la verdad me da igual Pero es histórico Es muy histórico Tenía un disco de música Eso era súper valioso Y tenía un diamante extra Que me encontré Yo me acuerdo que en este mundo Era muy complicado Conseguir diamante De verdad Me acuerdo que estuve Minando, buscando videos De cómo conseguir diamante Miren la pedazo de montaña rosa Que me aventé Cuando tenía 10 años Así como contexto Este mundo era mío Y de un primo, ¿ok? Tenemos una laptop Que era de mi mamá Que era muy vieja Y nada Qué bonito, amigo Pero miren qué bonito Se ve todo Miren qué hermoso Casa de X X Roger X Nadie entre Porque si no Se la verá con Migo ¡No! ¿Quién es Migo? Amigos de los comentarios Por favor, díganle ¿Quién es Migo? Es que no existe Migo Escribía para el culo Escribía para... Mira, la verdad es que Yo creo que hasta la secundaria Aprendí a escribir bien Escuchen la música O sea, déjense llevar De verdad Déjense llevar por la música Amigo Este video es tan nostálgico Tan bonito De verdad Esto para mí O sea, mucha gente Me ha estado pidiendo este video Desde hace muchísimos Muchísimos meses Y de verdad Que estuve intentando Preguntándole a mi hermano De que me diera El disco duro de mi laptop Del Xbox Amigo Y por fin pude conseguir Un viejo mundo ¿Y saben cómo encontré esto? En conversaciones de Facebook Con mi primo Encontré este maldito mundo Que le pasé Un link de Winrad Amigo Yo le pasé mi carpeta Y conseguí este mundo En esta versión Los Creepers de verdad Brincan mucho Y explotan porque sí Tengo miedo Ayuda Ayuda ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo logro sacarlo de aquí? Este Creeper De verdad ¿Cómo logro sacarlo de aquí? ¿Hola? ¿Y el Creeper? Ok, se fue para acá Se fue para acá Te voy a matar de verdad Ven, ven No quiero que explotes mi casa No quiero que lo explotes Ven para acá Muere Es que miren como brinca Miren como brinca los Creepers Están muy mal diseñados De verdad Están muy mal diseñados Lo que sí les puedo decir Es que este Minecraft Miren Va demasiado veloz 600 FPS Amigo De verdad Siento la fluidez De todo el Minecraft Se ve súper Súper ch... De verdad Se ve muy Muy bien Amigo Miren la tremenda montaña Que tenía aquí Rusa ¿Qué? Oh, Dios santo ¡No! X, X Roger X, X House Mi casa Ok, sí Sí Yo desde siempre he sido muy mal hablado De verdad Desde que tenía 8 años He sido muy grosero No pregunten por qué No entres O te pegaré con mi espada de metal ¿Por qué separaba los signos de exclamación? Es que Bueno, yo siempre he sido muy memero O sea, siempre he sido muy de pendejear Y el XD también lo uso desde muy pequeño De verdad Siempre uso el XD Si ves esta parte del video Por favor comenta XD mayúscula Sin más Simplemente coméntalo Quisiera que toda la gente que ve ese video Me comente historias de sus mundos antiguos O lo que sea Porque este mundo Ay, Dios ¿Vieron cómo se hizo de noche? Ay, no, no, no Cuando baja el sol en este mundo Es la muerte ardiente Corre Jimmy, entra a la casa No, 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 no You can only sleep at night Excuse me Ah, bueno Aquí les presento El único cuadro que logré conseguir No sé por qué no se ponían los cuadros Había una especie de bug aquí en la casa Que no sé por qué no me dejaba poner El cuadro que yo quería Y, bueno, me salió esto O sea, el cuadro De el karateka con la mano Es God Yo creo que el mejor cuadro de Minecraft En toda la vida Es el de La mujer cerdo Creo que es una mujer cerdo No me acuerdo muy bien Amimir Tomorrow Creo que era bajando por aquí Si no me equivoco Creo que era por aquí La mina que tenía yo ¿Era aquí? Ah, era aquí la mina La mina era esta Ok, lo bueno es que no tengo ningún cartel Que dice Mina de XX Roger No entren Mineé muchísimo Porque yo cuando era pequeño De verdad Yo quería jugar Minecraft Un primo Me enseñó Minecraft Porque llegó un amigo A la casa de mi primo A ver, sé que es complicado De que lo cuente, ¿ok? Pero otro primo Que no es con el que hice Este mundo Otro primo Que fue el que me enseñó Jugar Minecraft Básicamente llegó Una No, Dios No, 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 no ¿Oyeron eso? Yo les juro que yo veía videos De Minecraft De cómo hacer un portal al cielo Y de cómo invocar a Herobrine Amigo Escuchar esto Te lo juro que yo Genuinamente pensaba Que estaba Herobrine aquí No sé a quién Se le ocurrió poner eso En Mojang Pero amigo Me jodiste la infancia Y neta, no es broma Dejé de entrar a este mundo Por eso Miren la tremenda mina que tengo ¿Sabes qué? Voy a intentar sobrevivir En esta mina Con lo mucho que sé jugar a Minecraft Porque soy un Minecraft veterano Muy bueno jugando A mi opinión Y sé que se me va a hacer complicado Jugar aquí Es que miren Es que como no puedes correr Como ni siquiera te puedes cubrir Pero miren Es que lo más opede Aquí son los esqueletos ¡Vean esto! Es un desmadre Era un desmadre Miren cuánta vida tengo Ok, tengo la mitad Le pego a este hombre ¡Ch*** a su madre! Cuando te aparecen Cinco esqueletos Con las flechas tiradas En tu cabeza Da mucho miedo jugar Bueno, lo que subo gente Aquí les voy a contar Lo que viene a ser La historia de mi primo De cómo es que yo descubrí Minecraft Y cómo es que lo descubrió él Básicamente A lo que tengo entendido Es que en la casa de mi primo Llegó un amigo De su hermano ¿Ok? Y ese amigo tenía Una USB con el Minecraft pirata Es con el que yo también jugué Minecraft Literalmente jugué Minecraft Con Minecraft pirata Que salía Típico de Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar A cómo jugar Minecraft Y descargar en la versión Beta 1.3.01 Algo así Y te lo bajabas Y él lo tenía en una USB Y así es como él lo descubrió Y es de verdad Es un juegazo De verdad Minecraft En esta No 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 Jimmy Jimmy ¿Dónde estás? No No Dios santo Jimmy ¿Dónde estás? Voy a jugar un poquito Porque de verdad Tengo muy poca vida Y creo que voy a morir Miren como tengo la armadura de jugar O sea de verdad No es broma Este mundo jugaba mucho Pero no era para nada bueno De verdad No era para nada bueno Luego investigando Logré enterarme De que podía hacer un portal Al Nether Y lo hice Lo hice nada más que me ahorré Estos cubos Porque de verdad El que tenía su portal Completo Full obsidiana Era millonario Pero de verdad Era rico Por alguna razón Tenías un pisito En la playa Eras millonario Tenías a todas las chicas A tu lado En un Lamborghini Pero yo no Yo era una persona humilde Ok No sé quién más de aquí Se identifique conmigo Pero de verdad Entrar al Nether Con 10 años Con 8 Con la edad que tú tuvieras Ok Entrar al Nether De verdad Daba mucho miedo Es que o sea Tú veías Estos gas que decían Luego veías Esos coches Que están aquí abajito Y te daba miedo Te daba mucho miedo De verdad Ni siquiera quise jugar mucho Aquí en el Nether Nomás agarré un poco de piedra Que creo que por aquí la tengo Mira aquí tengo Nether Rack Y también agarré Para hacerme Esto Glowstone Dust What the fuck Ah ya me acordé de esto No sé por qué Un bug me trajo Hasta acá con un portal Súper random Y yo buscando mi casa Desesperadamente Vi que estaba acá Lo que no sabían Es que yo quería ir Al Nether Para conseguir Glowstone Y poder hacer El portal al cielo De hecho Aquí hay una imagen De lo que viene a ser El portal al cielo Que de verdad El que no conozca Portal al cielo En Minecraft De verdad No tuve infancia Porque de verdad Todo el mundo Buscaba como hacer Portal al cielo En Minecraft Porque si había un infierno Quieres que hubiera un cielo ¿No? Y ese portal al cielo Se tenía que hacer Supuestamente Era Glowstone Y ponías agua En vez de fuego Ponías agua Y yo por eso quería ir al Nether Pero de verdad No tuve valor Para poder hacerlo Y nada más conseguí Para hacerme un bloque Que ni siquiera lo logré hacer Así que bueno gente Yo creo que hasta acá Voy a dejar este video De verdad Si quieren otro video Viendo mis mundos De Minecraft Porque creo que tengo más O sea tengo más En mi Xbox Porque creo que empecé a jugar También en la Xbox Pero de verdad Jugaba muchísimo Tengo unos mundos En la Xbox Más grandes que estos Y es fascinante verlo Si quieren otro video Así simplemente Dejen su like Y por favor Suscríbanse a este video De verdad Y nos vemos hasta Otro próximo video Like Si jugaste Minecraft Por estas épocas Es hermoso De verdad Es hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!